Hola, buenas noches a todos y a todas quienes están sintonizados con nosotros hoy en Noticinales. Un saludo para Camilo, un saludo para Paula también. Gracias por acompañarnos en esta noche. El día de hoy tenemos un tema supremamente importante. Hemos invitado a un líder de la comunidad sorda, un líder que se encuentra en la ciudad de Medellín, es probable que ustedes ya lo conozcan, lo vamos a dejar que él se presente, nos cuente su seña personal y también nos diga su nombre. Vamos a tener un espacio de hoy de entrevista en el cual vamos a estar hablando de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta Convención de la ONU. Muchas veces las personas con discapacidad no tienen claridad acerca de este instrumento que hay que nos sirve para hacer incidencia. Pero resulta que como no se conoce, como muy pocas personas sordas lo conocen, pues no se sabe cómo hacer esa incidencia. Así que hoy haremos transferencia de conocimiento para que la comunidad sorda pueda conocer acerca de qué se trata este informe paralelo, el informe Sombra también, acerca de la implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hola, un saludo para todos. Un abrazo también cordial para toda la comunidad sorda del país, que está por todo el territorio colombiano, también en las islas, en San Andrés. Muchas gracias a Henry, a Fenascol por la invitación que me hacen de estar aquí en Noticeñales. Un gran espacio, me presento, yo soy Anderson, esta es mi seña, Anderson Valle Rúa. Soy estudiante de Ciencias Políticas. Y pues también he venido haciendo el trabajo de investigación sobre sordismo. Y que he venido haciéndolo durante unos años y que pues más adelante vamos a tener ese espacio pues de debate frente al tema. En la Universidad de Antioquia también he estado trabajando sobre la evaluación de admisión y pues ha sido el proceso que he venido desarrollando. Un saludo para todos. Muy bien, Anderson, muchas gracias por la presentación. Hoy nos vas a estar acompañando en este segmento en el cual vamos a estar hablando de la convención, algo que es supremamente importante. Ya tenemos más personas sintonizadas, tenemos 107 personas viéndonos y varios de ellos seguramente se preguntarán acerca de qué es la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Queremos que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, si conocen o no también la convención, mientras vamos hablando con Anderson acerca de este tema. Anderson, quedo abierto a tus preguntas. Sí, pues realmente podemos ver que muchas personas desconocen o ignoran toda esta problemática, esta situación en torno a lo que es la convención. Es algo que genera mucha expectativa y que la convención está ligada a la ONU, quien la desarrolló desde el año 2005 y que trata pues de la convención de derechos para las personas con discapacidad. Es decir, que esta convención tiene implicaciones en que todos los países que hacen parte, los países parte de la misma convención, Estados parte, pues ellos deben de estar tratando temas de lo que es la paz, la economía, el avance mundial y que deben de implementarse en su desarrollo de cada país, en su territorio. Por ello, dependiendo de cualquier situación que suceda dentro del país, del territorio, que pueden ser pues diferentes casos, por ejemplo, de vulneración de derechos, como son en Venezuela, trayendo un ejemplo a colación, el tema de la dictadura que se lleva por el presidente Maduro, o otros problemas que también puede uno encontrar frente a situaciones de violencia y que eso pues hace que también se busque cómo atender desde la ONU esos casos para que así mismo a través del diálogo y la concertación pues se puedan atender y que todo esto es lo que se recoge dentro de la misma convención para que los Estados partes puedan cumplir lo que en ella está establecido. Entonces, teniendo en cuenta lo que la convención habla y los conceptos, la coherencia que debe de tener como tal la convención, pues vemos también diferentes casos que deben de ser acorde a las situaciones que vive cada territorio. Por ello, pues es importante tener esa explicación y que como personas sordas traigamos pues al debate el tema de la discapacidad auditiva, que sabemos que dentro del mismo espacio no solamente es enfocándose en el tema de la audición, sino también cómo se enmarca la discapacidad en torno para que nosotros entremos pues en ese interrogante de la discapacidad y que la misma convención pues los lleva para que el concepto lo aclare frente a la discapacidad y nosotros tengamos pues una concepción más clara, un imaginario más claro de lo que implica estar en la convención dentro del mismo documento y así también tener mayor claridad, ¿cierto Henry? Sí, así es Anderson, muchas gracias pues también por comentarnos tu opinión. La verdad es que la convención de la ONU es un instrumento que para nuestro país desde la constitución política colombiana cuando se firma esta clase de instrumentos como la convención que se firmó acá en Colombia en el año 2009 después entra en la ley 1346 y esto implica que cuando se firma debe entrar en un orden constitucional que el gobierno la acepta y está obligada a tener que adoptar los artículos que allí se enmarcan. Cuando se dice que los acepta es decir que los respeta, los acepta, los adopta para todos los diferentes estamentos y situaciones. Organizaciones de personas con discapacidad y demás contextos donde inicia también la exigibilidad de los derechos. Sin embargo, pues es triste para nosotros ver la situación que el gobierno firma la convención. Hay muchos artículos, algunos se cumplen pero muchos de ellos no se están cumpliendo. Por ejemplo, vamos a mostrar una situación particular con este primer artículo. Vamos a ponerlo en pantalla para poder entenderlo. Este se trata acerca de la accesibilidad. Y este artículo, que va a salir en pantalla, ustedes lo están viendo allí, y este artículo habla acerca de las barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad, las personas sordas. Para el 2016, cuando se hizo el examen por parte del Comité, allí en la ONU, se le dieron unas recomendaciones a Colombia como Estado parte. Ustedes lo ven allí, es el artículo número 9, titulado como accesibilidad. ¿Qué pasa? En ese momento, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le dice a Colombia como Estado parte que debe cumplir con la accesibilidad y debe hacer un plan nacional de accesibilidad. El gobierno colombiano, en este momento, el gobierno a cargo del presidente Iván Duque, debe desarrollar, está desarrollando su plan de desarrollo, valga la redundancia, y en ese plan de desarrollo, el gobierno de Iván Duque se compromete a aceptar esta situación. Sin embargo, vamos a tener próximamente un cambio de gobierno. ¿Y qué pasa con el Plan Nacional de Accesibilidad? Aún no ha salido. Y me pregunto yo, ¿la comunidad sorda, en general las personas con discapacidad, conocen acerca de estas recomendaciones que dio el Comité? Es muy importante que se conozca acerca de esta clase de situaciones a través de esta transferencia de conocimiento para que la comunidad sorda pueda saber de esta clase de situaciones, apropiarse de este conocimiento, empoderarse y a su vez llevar a cabo una incidencia en las regiones donde viven. Y esta incidencia tiene que ver con la accesibilidad. ¿Qué pasa? Que nos encontramos todavía muchas barreras. Por ejemplo, algo que ustedes estuvieron trabajando acerca del acceso a la universidad, a la educación universitaria, a la educación superior. Tuvieron que hacer ese plantón para que se lograra allí en Medellín. Pero, ¿qué sucede en el resto de las regiones? Y es que, precisamente, cuando se da esa recomendación de accesibilidad teniendo en cuenta el artículo 9, se tiene que tener eso presente, hacer más movilización, más incidencia para que eso se cumpla. O, cuéntame, ¿qué opinas tú, Anderson? Correcto. Hay mucha claridad al respecto. Y, precisamente, es lo que nosotros estamos comentando que, de pronto, algunos dirían, pero es que es confuso la posición de Anderson porque antes estaba hablando en contra de la discapacidad y ahora está hablando de este tema acá. Lo que pasa es que tenemos que enmarcarlo en el tema de derechos y de ahí es la importancia de todas las implicaciones y todos los tratados que trae la convención y que de ahí es de donde nosotros vamos a darnos cuenta que la misma ONU establece la convención para que se dé una obligatoriedad al Estado colombiano para que cumpla y aplique todo lo que las personas con discapacidad requieren. Es algo que, pues, yo les comento que hay casos, situaciones, que no sé más adelante cómo pueda ir desarrollándose y que la ONU empiece a llamar a los Estados parte y llama también a las organizaciones de la sociedad civil para desarrollar un informe paralelo, que es lo que se hace. Con la población, con todos los ciudadanos, la sociedad civil, los habitantes colombianos que hacen parte de esta convención, la ONU pide el informe de parte de ellos de cómo perciben, cómo han visto el cumplimiento de lo que está enmarcado en la convención y también lo que entrega el gobierno para hacer esa comparación y darse cuenta cómo se está desarrollando. Por ejemplo, el INSOR, que es una entidad del Estado, presenta las actividades y todos los programas que ha desarrollado, también como el INSI y otras entidades que también son del Estado, pero FENASCOL como sociedad civil puede por ejemplo manifestar que están en desacuerdo con alguna actividad que ellos digan que han realizado pero realmente no ha sido así. Entonces, de verdad que es muy valiosa la incidencia que se hace desde la federación como sociedad civil y porque es una incidencia política que debemos hacer y que se trabaja pues en torno a este informe paralelo. Estos cuestionamientos que se le hacen al Estado que muchas veces no tienen respuesta a ello, pues son exigencias que la misma ONU, el comité que vigila el cumplimiento de la convención pues hace ese llamado para que ellos tomen medidas sobre el asunto y empiecen a trabajar en ello. Entonces, son cosas que nosotros anhelamos que queremos tener que ojalá la accesibilidad sea plena, que tengamos acceso a todo, libertad de estar en muchos espacios, en contextos políticos, económicos, culturales y demás que así como nosotros podamos acceder plenamente a todo. Ustedes quieren que eso suceda, ¿cierto? Entonces tenemos que ponernos a trabajar en este tema, trabajar todos y también hacer ese trabajo desde la investigación, desde la academia, empezar a concertar entre partes y revisar también las estadísticas, los datos que tengamos y también tener registros de esas entrevistas para así mismo tener una conclusión y hacer la incidencia al Estado para que así mismo podamos tener un espacio de concertación con la sociedad y así tengamos espacios de libertad y trabajarlo pues como debe ser. Hay que llevar a cabo trabajo de formación a través de talleres, de otros procesos, porque es que vamos a seguir indagando, investigando y vamos a encontrar diferentes situaciones que no se están cumpliendo. Entonces, desde la academia también vamos a darnos cuenta que como sujetos individuales estamos participando, pero también como organización civil lo podemos hacer y fuera de eso vamos a tener referentes de todo lo que encontramos frente a esa situación que vamos a irlos colocando en el documento que se presenta y así reforzamos todas las evidencias que se presentan, valga la redundancia. Entonces, por ello, por ejemplo, lo que hemos hablado sobre el tema de la licencia de conducción, no solamente lo tiene que hacer un solo espacio, sino toda la comunidad sorda en conjunto tenemos que hacer ese trabajo. Por eso yo les quiero comentar que no soy yo como Anderson, no es solamente mi pensamiento, sino que es algo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos porque es nuestra vida, es nuestra comunidad como personas sordas que es hermosa, es maravillosa, es un patrimonio lingüístico y cultural que nosotros tenemos, unas costumbres y tradiciones que precisamente nos llevan a principios filosóficos para hacer una incidencia ante el Estado y que tenemos que hacer ese trabajo ante sectores como el sector médico, padres de familia y demás que tenemos que hacerlo es desde nosotros porque somos quienes vivimos esta situación y no ellos quienes van a tomar decisiones. Por ejemplo, lo que pasó acá con la Universidad de Antioquia, ¿por qué nosotros hicimos ese plantón para exigir a la educación, para exigir que se abriera el espacio a la educación superior? Nos basamos sencillamente en la Constitución, ¿por qué? porque el Estado está obligado a que como la universidad es una universidad pública debe garantizar esas adaptaciones a la sociedad y no lo estaba llevando a cabo, entonces no había coherencia al respecto y por eso nosotros empezamos a hacer ese trabajo, esos talleres para que se realizara un proceso de formación y que precisamente en este espacio como Noticieniales está aprovechando para formar a todos. Henry, ¿tú también qué piensas? ¿cómo ves ese imaginario de trabajo articulado y en conjunto de toda la comunidad sorda trayendo las solicitudes y las peticiones que tenemos que hacer para llevarlas en un proceso de incidencia hacia el Estado? Porque yo sí me apunto y ahí estoy listo para hacerlo. O sea, ¿quiénes son los que van a participar en esto, Henry? Y estoy totalmente de acuerdo, así es. Aquí lo importante es que en ocasiones se piensa y se dice bueno, ¿pero qué es FENASCOL? Bueno, FENASCOL muchas personas lo ven como bueno, es la federación que asocia las asociaciones, que federa las asociaciones del país. Ya. Pero dentro de la misión y la visión de FENASCOL está la defensa de los derechos de las personas sordas. Y es cualquier persona sorda, sea niño, joven, adulto, no solamente es trabajar con las asociaciones que las estamos federando actualmente, sino es trabajar con todos esos líderes y lideresas que hay, hacerlo de manera unida y lógicamente pues existirán las personas oyentes, personas sordas que tengan una filosofía diferente, que piensen diferente. Sin embargo, lo que se busca es mantener esa misma identidad de la comunidad sorda e ir en pro de los derechos de las personas sordas. Por ejemplo, cuando hablamos de la licencia de conducción, que lo vamos a mencionar justamente más tarde, pues existe todavía ese afán, ¿no? Y cuando decimos, bueno, licencia de conducción, educación, trabajo, y son muchos otros aspectos en los que tenemos nosotros que estar pensando para lograr esa garantía de los derechos de las personas sordas. Ahora, vamos a mostrar otro de los artículos que allí se encuentran a los cuales se les llamó la atención al Estado colombiano. Esta es la recomendación que se da sobre el artículo número 23. Aquí, este comité le recomienda al Estado parte que haga esta observación sobre la accesibilidad, lo que hablábamos del Plan Nacional de Accesibilidad que debería incorporarse dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí esta recomendación también está dentro del artículo número 35 que ustedes ven aquí. Nuevamente, se le hace esta recomendación al gobierno, a este gobierno, y dice qué pasa con la accesibilidad. De hecho, ustedes lo ven acá en la imagen, denme un segundo porque voy a tomar el otro artículo. Y se trata de accesibilidad en diferentes espacios. Entonces, la accesibilidad a la información, a la comunicación, algo que las personas sordas viven todos los días y que se enfrentan a múltiples barreras. y también este mismo comité de la ONU sobre el artículo 57 también hace otra recomendación. En este artículo 57 se le recomienda al Estado que adopte medidas para asegurar esa accesibilidad en el sector salud. Miren que viene desde la misma ONU cuando habla acerca de los diferentes aspectos que hay en el sector salud. Hay otro que es el 78 y ese artículo 78, la recomendación que se da allí es sumamente grave porque la ONU aquí le está diciendo al gobierno colombiano que debe tener presentes todas esas recomendaciones que se han dado previamente y a su vez debe traducir la información a la lengua de señas, debe también entregarla en formato braille y otro tipo de formatos accesibles, idiomas o formatos accesibles. Y es algo que nosotros no estamos viendo hasta el momento. ¿Dónde está esta información para la comunidad sorda? y es algo que viene desde el 2016. Seis años con esta recomendación y que todavía no ha llegado. Entonces, si gobierno no lo ha hecho, nosotros nos vamos a esforzar por hacer esta transferencia de conocimiento a este respecto. ¿Para qué? Para que la comunidad sorda pueda hacer este tipo de incidencia, para que podamos trabajar de manera unida. En este momento, los diferentes colectivos de personas con discapacidad, discapacidad sensorial, física, cognitiva, están trabajando en este informe paralelo o también algunos lo llaman informe sombra. Este informe sombra ¿a qué hace referencia? ¿Por qué se le llama así? Porque gobierno nacional, los gobiernos de todos los estados partes, hacen sus propios informes donde generalmente hablan acerca de que están cumpliendo efectivamente con lo que se estipula allí en la convención. Sin embargo, nosotros como sociedad civil presentamos también nuestro propio informe y estamos mencionando si se cumplen o no y en qué aspectos no se está cumpliendo con lo que se espera allí de la convención. Y esto se le envía al comité revisor de la convención allí en Suiza. cuando cuando esto se revisa pues se recoge por parte de la sociedad civil y ellos allá entonces lo revisan la ONU llama primero escucha a la sociedad civil luego trae a gobierno se desarrolla ese debate gobierno debe revisar esa clase de situaciones que el comité le está recomendando que tiene que implementar que tiene que corregir o que tiene que trabajar por lo tanto es algo que tenemos que proyectar a futuro acerca de cómo vamos a trabajar bueno es correcto además que es muy importante ese trabajo articulado hay que tener estrategias no una es trabajar pues pensar como comunidad sorda si queremos hacer una movilización que genere cambios pues eso entonces debe hacer un llamado o implica un llamado en que todas las personas sordas del país empecemos a trabajar pues a través de los colectivos que hay nos organizemos pueden ser a través de las fundaciones de las organizaciones sociales de personas sordas empezamos a debatir a discutir sobre el tema y sobre los diferentes derechos si se están cumpliendo o no hacer esas propuestas para presentárselas a FENASCOL porque FENASCOL estaría encargado de coordinar que hayan representantes de cada uno de esos sectores del país que traigan las propuestas y que es muy importante tener en cuenta algo y es tener también apoyo jurídico también personas sordas que hayan hecho investigaciones al respecto por ejemplo de situaciones en salud en política en otros sectores pues más contextos también que hayan sido casos de vulneración de derechos y pues también obviamente desde la Federación Mundial de Sordos porque debemos de hacerlo de esa manera organizada incluyendo la academia que implica por ejemplo la Universidad de Gallaudet porque también la academia es importante que esté participando en este espacio de política y de incidencia que debemos hacerlo todos en bloque de esa manera la ONU va a tener una evidencia o un contraste de lo que está sucediendo porque podemos ver por ejemplo que Brasil lo está desarrollando que también encuentros que tienen que ver con el tema de los derechos a través de la ONU y se hacen esos congresos que la verdad me atraen muchísimo porque son personas sordas que hacen esos estudios que a través de la tecnología y demás dan ideas y que desde la Federación Mundial de Sordos fortalece eso y que aquí en Colombia está Fenascol que necesita ese cimiento para que en su trabajo pero necesitamos seguir avanzando de ahí que sigamos invitando a otros sectores por eso insisto en el tema de la academia como se hace con la universidad de Gallaudet y que asimismo se tenga en cuenta esas posiciones de sordedad de querer dar esa proyección de identidad sorda y se trabaje en conjunto como un colectivo así mismo se va a poder construir este documento estructurarlo muy bien revisarlo y mirar si se están dando cumplimiento o no y de lo contrario pues ya entrar a la movilización que debemos hacer pero es importante la formación tener en cuenta los procesos porque yo sé que en Colombia hay muchas posturas diferentes posiciones que son respetables porque todos vivimos en diferentes contextos pero tenemos un mismo fin un objetivo que debemos trabajarlo en un proceso como tal así es planeación a seguir trabajando hacia futuro que tú estás haciendo es sumamente importante algo que la comunidad sorda tiene que apuntarle y es a esa garantía de derechos a que se equiparen nuestros derechos pero bueno vamos a parar en este momento este segmento Paula nos va a comentar qué es lo que hemos visto en los comentarios creo que ya hay como unas 170 casi 170 personas cuéntanos Paula qué han encontrado así es Henry y es que hemos estado viendo acá en los comentarios en las redes sociales pues nos están contando de dónde viven tenemos gente de Cali de Barranquilla de Medellín déjenme ver desde Sogamoso Boyacá un saludo para quienes nos están viendo en las diferentes ciudades del territorio nacional vamos a resaltar un comentario de una persona que se hace llamar John L. SC y que nos comenta acerca de la comunidad sorda la situación que ve de la comunidad de que la comunidad busca ese reconocimiento de la lengua de señas busca ese estatus de la lengua pero que muchas veces las entidades no lo ven así y que se debe buscar hacer ese trabajo para que exista ese ahí está Henry perfecto gracias Paula esperamos entonces que como comunidad sorda como ya lo estaba mencionando Anderson desde todas las regiones podamos recoger las situaciones que están ocurriendo para que esto nos sirva para ese trabajo y que lo podamos seguir haciendo como Anderson lo mencionaba seguir trabajando en todas las regiones de manera mancomunada más adelante seguiremos hablando acerca de este tema